Cada migrante que ha salido del país tiene su historia. La verdad de esto es que todas son alarmantes y el terror que van cruzando en el camino emprendido, en las caravanas, no es nada alentador. A pesar de esto, nuestra gente prefiere morir en el camino que regresar a Honduras. Bueno, obviamente el desencanto de haber salido y no tener en el país las oportunidades, pero también las dificultades que tienen, que han tenido y que siguen teniendo, especialmente en la parte de salud. Hay mucha gente que va porque no ha podido ser operado aquí en el país. Hay personas que, bueno, son dramas humanos impresionantes. Hay personas que van con la bolsa aquí afuera porque estuvieron en el Catarino más de tres semanas y cuatro semanas y no pudieron ser operados. Entonces, también se montaron en la caravana. madres con niños que tienen una discapacidad, madres con niños labio leporino, otras madres que se van porque dejaron su hijo con cáncer aquí, no tienen medicamentos, no tienen oportunidades. Como ven, son multicausales las razones y los dramas que nuestros hermanos y hermanas hondureños están sufriendo durante este camino. Con imágenes de Leonel Alvarado, informó Tania Elwin para Notices 6.